Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Os traigo hoy una novedad muy interesante para Standard y es la evolución de las Rakdos Midrange en esta nueva versión que podemos llamar Rakdos Sacrifice. ¿Os acordáis de las Rakdos Sacrifice del año pasado? Bueno, antes de las prohibiciones, ¿no? en las cuales llevábamos el familiar del caldero, es decir, el gato, y el horno, es decir, el horno de la bruja, ¿no? Bueno, pues ya sin gato y sin horno, pero también un mazo de sacrificar. Y sobre todo una de las grandes, digamos, cartas que había pasado a un segundo plano en este tipo de mazos vuelve con fuerza, que es reclamar al primogénito. Mi buen amigo Paco estará encantado de que esta carta vuelva a jugarse en Standard en un mazo que además, bueno, pues es de lo más divertido, ¿no? Sobre todo diríamos eso. Vale, es un mazo Rakdos Sacrifice, rojo-negro de sacrificio. Le robamos criaturas al rival y las sacrificamos. Por eso llevamos cuatro copias de reclamar al primogénito y además también dos copias de la guerra acroniense que puede robar cualquier criatura independientemente del coste porque recordad que el reclamar al primogénito solamente es hasta criaturas de coste 3 y esto es para cualquier coste, pero es que además tiene otros dos episodios más. Y es, bueno, la pega es que no gana prisa la criatura y no se endereza, ¿vale? Si la criatura está girada, la ganas girada y no tiene prisa, no puede atacar el turno que juegas la guerra acroniense, ¿vale? Porque no tendrá prisa, vuelvo a repetir. En el segundo capítulo de la saga le obligas a atacar al oponente con todas sus criaturas, es decir, la idea es bloquearlas y, o sea, jugar esto en el momento adecuado para que puedas bloquearla y matar a las criaturas. Y luego, además, todas las criaturas giradas en el tercer episodio se hacen daño igual a su fuerza a sí mismas y, por tanto, la mayoría de ellas van a morir en ese caso. Eso sí, al final, cuando acaba la guerra acroniense, el oponente recupera la criatura, pero son tres turnos, tres turnos con buenas habilidades. Esta carta es bastante, bastante potente, ¿no? Entonces, le robamos las criaturas al rival y ¿qué hacemos? Las sacrificamos. ¿Con qué? Pues podemos sacrificarlas con ritos del pueblo, que además robamos dos cartas. Las podemos sacrificar con monstruos como armas, que hace dos puntos de daño a cualquier objetivo. O las podemos sacrificar con espanto de la amargura, que además adivinamos uno al hacerlo. Así que ya veis que hay un montón de opciones. Ah, bueno, hay una opción más, que es, llevamos dos copias de Fura, Furia, de Cazul, que sacrificas una criatura y hace daño igual a su fuerza a cualquier objetivo. Así que también una carta que puede ser muy buena, porque si lo necesitas, la juegas como tierra, ¿vale? Y si no, bueno, pues te la guardas en mano para esperar el momento adecuado. Por cierto, el mazo, lógicamente, es una Rakdos, lleva cuatro croxas, ¿no? O sea, si llevas rojo y negro, hay que llevar croxa. Entonces, puedes jugar el croxa pagando dos, y cuando sus habilidades van a la pila, antes de que tengas que sacrificar el croxa, puedes sacrificarlo con Furia de Cazul para hacer seis daños. O bueno, puedes sacrificarlo también con ritos del pueblo, o con monstruos como armas, ¿vale? Con cualquier carta, ¿de acuerdo? Si lo juegas pagando dos, lo vas a tener que sacrificar. Pues antes de sacrificarlo, puedes sacrificarlo para otro efecto, ¿de acuerdo? Vale, ya se ha contado un poquito, yo creo que, las piezas más importantes del mazo, ¿no? Vamos a contar un poquito también las cartas que desarrollan la partida, ¿no? Croxa no hace falta que explique lo que hace, ¿no? Es brutal, ¿no? Por dos es un 6-6. Ya sé que no se queda en mesa. Para que se quede en mesa hay que pagar cuatro y exiliar cinco cartas del cementerio, y jugarlo desde el cementerio. Pero, pero va, eso no es mucho problema en este mazo, gracias a lo que os iba a comentar. Cuatro copias de Tritónida del Cenagal, que cuando entran en juego te dequeas dos cartas del mazo, y luego, y luego tienes toque mortal, ¿vale? Y ganas dos vidas cuando entran en juego, o sea que muy buena, ¿no? Bueno, es que esto es la liga, ya lo veremos, ya veré qué hago con rock and roll. Hola, que perdió la conexión en la partida, madre mía. Bueno, ya veremos qué hacemos. Los timarés lo mismo, hacen lo mismo que la Tritónida, ¿vale? Cuando entran en juego te dequeas tres cartas en el segundo episodio de la saga, te dequeas otras tres cartas, y además si has exiliado una criatura, cada vez que lo haces, pues pones un token 2-2. Y además, en el tercer episodio, ganas vidas y adivinas X, donde X es el número de zombies que controles. Los tokens que pones son zombies. Y por cierto, las Tritonidas del Cenagal también son zombies. Así que ya veis ahí, cartas que facilitan la cantidad de cosas que van a tu cementerio, ¿no? Luego, como Removal, eso sí, el mazo, claro, si ya llevas 4 de Calmar al Primogénito, llevas también Guerras Acroníenses, no necesitas mucho Removal, ¿no? También monstruos como Armas es Removal. Lleva una única copia de Sede del Jafe de Sangre, ahí en plan random, y dos copias de Salto de Agra, que bueno, la verdad es que la mayoría de las veces, como es un Removal de coste 4, lo acabas jugando como tierra, ¿vale? Es la realidad, ¿no? Para completar el mazo, bueno, llevamos esta tierra, que esta carta, esta tierra casi es mejor Removal que el Asalto de Agra, porque puedes hacer 2x1 fácilmente con esta carta, ¿no? Para completar el mazo, ah, bueno, y los Gigantes Aplastaguesos, que son a la vez una chispa para matar criaturas pequeñas, y también una criatura 4-3, ¿no? El 2x1 de los Gigantes Aplastaguesos que no había contado con él, ¿no? Por último, como decía, ya que ya era lo último, es dos copias de Rankle, poco que decir de Rankle, es una carta que hace tres habilidades distintas. Es decir, que si hace falta le descartas cartas, en este mazo es muy fácil quedarte sin cartas en tu mano, así que haces Rankles a mano vacía, por ejemplo, atacas y haces descartar cartas, no pierdes nada y el oponente sí. Sacrificar criaturas no es tan bueno, pero fíjate, le puedes robar una criatura con el reclamar primogénito y luego sacrificarla con Rankle, ahí está el combo también, y robar cartas y perder vidas, si hace falta, puede ganar la partida. Es como si Rankle pegase 4, ¿no? Su segunda opción. Y una copia de buey diágonas, que a ver, los bueyes diágonas son especialmente buenos contra bribones, porque te los tiran al cementerio, te tiran 20 o 30 cartas al cementerio y los bueyes diágonas los juegas por dos rojos desde el cementerio, ¿no? Está genial eso. Jugado desde la mano es bastante peor, aunque ya digo, este mazo es relativamente fácil quedarse sin cartas en mano con él, ¿no? Así que lo vamos a poder jugar desde la mano a veces, pero lo guay es jugarlo desde el cementerio, ¿vale? A mí no te he dequeado un montón. Las tierras nada que comentar, o sea, llevamos 17 tierras solamente, pero es mentira. Llevas 17 más 2, más 4, más otras 2. O sea, que a efectos prácticos es como si el mazo llevase 25 tierras, realmente. Pero si te sobran tierras, pues estos son hechizos, o sea, es decir, está guay. Las tierras de doble cara, estas tierras de doble cara que son hechizo por un lado y tierra por el otro, están genial. Venga, vamos a jugar el mazo directamente. Os dejo, como siempre, ya digo, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo, para que lo podáis exportar a Magikern y probarlo. Y este sí que es un mazo un poquito serio, ¿eh? Es un poquito competitivo aquí. Os cuento lo que ha pasado con Rock and Roll. Con Rock and Roll el otro día jugamos una partida de la liga de... La liga of fanáticos de Volk. Y en la tercera partida, perdió la conexión, ¿vale? Lo normal. Y yo le dije, venga, va, si quieres, no pasa nada. O sea, repetimos la ronda entera. Y le dice que no, que empate. Pues no, o sea, le voy a decir que no. Que él perdió la conexión, ha perdido. Por tanto, ya está. Por intentar trolearme o, no sé, o pasarse de listo. ¿Qué opináis? Yo creo que estoy en lo correcto, ¿no? Venga, vamos a quedarnos esta mano. O sea, si el oponente está en medio de una ronda en la última partida, la tercera partida, la verdad es que creo que iba a ganar yo, ¿eh? Bueno, sinceramente. ¿Veis lo que pasa con esta carta? Muchas veces la juegas girada. El mazo necesita doble negro, doble rojo, para poder jugar los crocs, por ejemplo. Y este hechizo es muy caro, cuesta cuatro. Entonces, siempre estás deseando quitártelo de la mano lo antes posible. Tenemos un problema en esta partida, y es que estamos jugando contra una mono verde agresiva y no tenemos anticriaturas. Me podría haber esperado a hacer este crocs al siguiente turno con el monstruos como armas en mesa. No nos llega el mana. No nos llega el mana tampoco. Tendríamos que esperar hasta el cuarto turno. Estamos en serios problemas, ¿eh? A ver si no juega tierra. Vale, si no juega tierra tenemos alguna opción. Estamos nosotros también en mala situación, ¿eh? Muy mala situación. Espanto de la amargura. Yo creo que está bastante bien esta carta. Nos la tenemos que quedar. Nos puede dar un bloqueito a estas criaturas pequeñas que tiene. Y además podemos sacrificar la cabra que pone con monstruos como armas y matar otra de las criaturas. Vale, ahora ya llega su 5-5, ¿eh? ¡Oh! Nos destruye el monstruos como armas con el que se destruye gemas. Y además que pega otra vez de 8, claro, porque además esto crece porque ya tiene una criatura con fuerza 4. Bueno, una partida mala ha salido él, ha salido rápido. Y nosotros, no sé, ni reclamar al primogénito, ni anticriaturas, ni nada de nada. Creo que, de hecho, que matemáticamente hemos perdido ya esta partida. Vamos a jugar el espanto de la amargura. Dos cartas en el cementerio. Ni siquiera podemos jugar el croxa el siguiente turno, ni con pasaje alejado, ni con nada. Encima arrolla el destruye gemas. Supongo que lo que tenemos que hacer... Bueno, es que esto va a crecer a 4-4. Nada, hemos perdido. Nada, mala partida, mal comienzo. No sé qué me pasa últimamente, que siempre la primera partida de los vídeos que me pongo a grabar, las pierdo, además de la forma más tonta, ¿no? Con un rival que incluso se ha quedado atascado de tierras, pero no ha jugado nada. Ha jugado bichos, tres bichos, ha atacado y ya está. Ha ganado sin hacer nada, básicamente. O sea, juego tres bichos, ataco y gano. Y yo no he puesto ningún tipo de resistencia. Es que no hemos jugado ni un hechizo. Bueno, sí, el bicho es el 3-2, ya está. Muy triste, muy penoso. Venga, va, no cuenta esta primera partida. No cuenta esta primera partida. Puedo hacer como... Como... Como eso, como que... No ha contado, no ha existido. Venga, va. Y empezamos de nuevo. Vale, es más o menos la misma mano de antes, pero ahora sí tenemos un reclamar al primogénito y unos ritos del pueblo para sacrificar la criatura que le robemos. Esta mano, en la partida anterior, seguramente habría significado victoria. Con el gigante aplastado, se le matábamos uno. Con el reclamar al primogénito, le matábamos el otro porque no lo sacrificábamos. Y listo. A ver, el oponente ha hecho, de primer turno, pasaje de leyenda montaña. Y ahora una isla, es raro, ¿eh? Rojo-azul. Es posible, creo que es bastante probable, que sea una Temur. Que lo siguiente que veamos sea mana verde. Veamos con la tritonidad del Cenagal. A ver si en esta partida somos nosotros los que se quedan atascados en dos tierras. Vale, han ido dos cartas que no son tierra al cementerio. Un reclamar al primogénito y un espanto de la amargura. Así que, bueno, está bien. No, no va a ser Temur Ram, quería decir. Al menos no suelen llevar inventario frenético. Es posible que sea una ICT Spells. La ICT Spells hace un par de semanas o tres, un mes. Se jugó bastante, pero no sé qué ha pasado que ha desaparecido del metajuego. Vale, no tiene removal para matar la tritonidad. Vamos a seguir metiendo permanentes en mesa. Segundo inventario frenético. Será por ventaja de cartas. Si tuviésemos mucha suerte y robásemos la cuarta tierra, preferiblemente una montaña, podríamos hacer perfectamente un doble hechizo de, yo qué sé, si juega criatura gigante aplasta huesos, más croxa o algo así, ¿no? Vamos a ver si se gira y juega algo. Pensad que tenemos este combo, ¿eh? También sigue sin jugar nada, ¿eh? Otro croxa al cementerio. Voy a quitarme uno de ellos. No necesitas dos croxas. Con uno hacer lo mismo que con dos. Y de hecho tenemos otro en mano. Vamos a atacar primero, a ver si se gira. Que nos dé la información. Sigue sin darnos información. Tiene millones de cartas en mano, o sea, se va a poder descartar una tierra sin ningún tipo de problema. Por tanto, no le voy a dar esa satisfacción. Vamos a jugar. El espanto de la amargura. Supongo que tendrá algún contrahechizo o algún remover en algún momento. Y nos frenará. Ahí está el counter, ¿vale? Retroceder. Podría haberme quedado enderezado, no haber jugado nada y haber hecho gigante a prestagüesos en su turno para hacerle dos daños extras, ¿no? ¿What? Crea dos fichas de hechicero tras gorrojas 1-1 con la habilidad de destreza. O sea, que cuando juega un hechizo que no sea de criatura, gana un más uno, más uno. Es la primera vez que veo jugar esta carta en construido, porque en limitado era bastante buena, pero en construido. Son buenas. ¿Cuántos hechizos creéis que será capaz de jugar nuestro rival? Yo voy a atacar simplemente. Me he quedado con el reclamar primogénito porque parece que entre los tokens y otras criaturas puede que tenga muchas, ¿no? Vamos a ver cuántos hechizos juega. Espero que no juegue más de dos y le podamos matar los tokens. Vale. Empieza mal la cosa. ¿A quién le está haciendo objetivo? Al del medio. Vale, voy a sacrificarlo en respuesta. Para robar dos cartas necesitamos tierra. Estamos atascados de tierras. Vale, no es la que quería, pero bueno, nos sirve. Si me bloquea con los dos tokens también me vale. Vale, aquí ya en respuesta le voy a matar uno de ellos, aunque la verdad es que da igual porque lo que va a hacer es con el 3-3 nos bloquea el 2-2 y ya está. Vale. Pero bueno, algo es algo. Por cierto, tercer inventario fenético que nos juega el rival. Not bad. Otro espanto de la amargura. No sé si ya es tarde para tanto espanto de la amargura. Venga, nos lo vamos a quedar. Más que nada porque solo tenemos 4 tierras y muchos hechizos que queremos jugar tanto en el cementerio, como de aventura, como en la mano. Nos lo está poniendo complicado el rival. Quizás porque nosotros tampoco estamos desarrollando la mejor partida, pero también porque ha robado muchísimas cartas, ha hecho triple inventario frenético. Vale. Vuela prisa, 1-2. Te cuesta X menos lanzar el siguiente instante en el conjuro, donde X es la cantidad de hechiceros que controlas. ¿Y estos son hechiceros? Sí, son hechiceros trasgos. Así que tiene 2 hechiceros. Perdón. Tiene 2 hechiceros, así que esto da como si diese 2 de mana, ¿no? Vale, yo me huelo que este rival tiene counters. Vamos a robarle la caza seguidora de la turbulencia. Si nos deja. La gira para sacar mana, o sea que tiene 2 de mana en el pool. Aunque ese mana es solamente para el siguiente instantáneo conjuro que lance. Y lo que voy a hacer es atacar. Afortunadamente los ritos del pueblo son como costa adicional. Vale, sigue poniendo tokens. No me importa. No me importa perder la tritonía del cenagal, quiero decir que no es el fin del mundo. Vale, vamos a sacrificar esta caza. A ver si robamos tierra y podemos hacer también espanto de la amargura, por ejemplo. Oh, va a tener un counter. No, vale. Uy, con esto matamos sus bichos. Venga, jugamos el pasaje de leyenda. Vamos a buscar tierra. Estoy dudando si roja o negra. Va a ser roja, ¿eh? Buscamos tierra roja. Un espanto de la amargura puede demorar bastante. Aunque con el croxa le podemos quitar una carta de la mano. Es un buen momento para quitarle cartas de la mano. Bueno, va, pero venga, vamos a hacer el espanto de la amargura. Tenemos en el cementerio, por cierto, 13 cartas. O sea que llegó el momento de los croxas. Oh, esparcir la esencia. No me lo esperabas, esparcir la esencia. Lleva un mazo rarísimo. Es una ICT control, realmente. No es una ICT spell saluso, es una ICT control, ¿no? Muy sui generis, muy original. Enhorabuena al rival, que se atreve a jugar cartas como caza seguidora de la turbulencia. Una carta que, a priori, puede parecer bastante mala. Tenemos 25 vidas, por cierto. No sé por qué tenemos tantísimas. Oh, Gatwick. Lleva también Gatwick, es hechicero. Se ha dejado una tierra enderezada. Ahora tiene dos, o sea que tiene un counter. O sea que lo que juguemos nos lo va a contrarestar. Vamos a hacer que nos contraresta esta tritonina del cenagal. No la da contrarestado, bien. Cuatro cartas en mano tiene. Vamos a hacer este Croxa. Bien. Le quedan solamente 11 de vida. Eso es algo que juega a nuestro favor. Oh, nos ha exiliado el Croxa. Bueno, afortunadamente tenemos otro en mano. Pero vamos, es un 2x1 igualmente, ¿vale? Porque no voy a jugar el estruendo de aplastacranios porque le podemos matar varias de sus criaturas con él. Tiene solo 3 cartas en mano, ¿eh? Ya tiene un montón más de cartas. Vuelve a tener 5. Y nos pega de 7. Menos mal que tenemos muchísimas vidas. Podríamos ahora matarle con 5 de mana. Uno más tenemos ahora. Podríamos matarle el Gatwick. Y una de las fichas. Pero no va a hacer falta, ¿eh? Espérate, ¿se muere? No se muere todavía, ¿no? Pero casi, casi. Vamos a acceder a las cartas más inútiles del cementerio. Vamos a ver qué se descarta. Porque podríamos robarle con el reclamar primogénito del Gatwick y pegaríamos de 5. Nada, se ha descartado otra magia trasga. Voy a jugar la tierra girada en este caso. Podríamos jugarla enderezada para poder hacer gigantaplasta huesos. Espérate, me he equivocado. Teníamos el reclamar primogénito. Bastaba con darle prisa al Croxa. Solo tenía que darle prisa al Croxa y atacar. ¡Ay, ay, ay! Se me ha ido la pinza. Yo diciendo, reclamar al primogénito, a su Gatwick, el machito. Cuando le puedo dar prisa a mi Croxa, atacábamos y matábamos. Justo, además, le quedaban 6. Bueno, no os preocupéis. Ganamos en el siguiente turno. Espero. Si no ganó el siguiente turno, me corto las venas. Por mal jugador. Vale, con nada de los deseos voy a buscar algo en el cementerio. Eso es mala noticia, pero bueno, porque todo el mundo me está escribiendo hoy. Voy a tener que... Bueno, se lo vamos a robar el Croxa y le vamos a atacar con él igualmente. Ojo, que pega de 9. Bueno, ojalá se gire. No tienen ni un mana azul enderezado, porque este hechizo cuesta triple azul. Claro, es la desventaja que tiene. Así que como se ha girado todo el mana azul, sabemos que tenemos libertad para ganar la partida en este ataque, que casi la lío, ¿eh? Tendríamos que haber ganado la partida en el ataque anterior. Y no lo hemos hecho. Pum, pum. Vale, vale, menos mal. Hoy todo el mundo me escribe. No sé qué ha puesto. Era Stuka, mi buen amigo Stuka. Hablo mucho con él. A ver, que me decía que no me ha dado tiempo a verlo. Estaba concentrado con los fallos que estaba cometiendo, los misplays que estaba haciendo. Vamos a ver qué es lo que ha puesto. Aquí, privacidad cero. ¿Qué tal domingo? Vale, pues nada, no te respondo porque estoy en medio del vídeo. Supongo que luego lo verás en YouTube y dirás, ah, mira, justo cuando le escribí está grabando un vídeo. De todas maneras la gente lo sabe. Muchas veces la gente me escribe y ve que no respondo. Saben que estoy grabando un vídeo o estoy en directo o lo que sea. O no me doy ni cuenta, también puede ser, ¿no? Porque a veces no, si no te fijas, pues no lo ves. Bueno, pues sale el rival. La mano está. Nos pasa lo de antes. Tenemos dos rankles. Es una mano muy lenta y no tenemos removal. Nos pasa lo de la primera partida, que con estas manos de cero removals, te juegan dos bichos verdes y te ganan. Y es muy triste, ¿no? Me la he quedado y tendría que haber sido muy lida en esta mano. De hecho, estas dos cartas son redundantes. No valen para nada. Juntas, quiero decir. No necesitamos ahora el monstruos como armas. Lo voy a tirar hacia abajo. Es un mirror, probablemente, aunque lleva tierras de ganar vidas. Esto es raro. Será alguien que está jugando una Rackdorce de este estilo, pero le faltan cartas. Bueno, tenemos un removal, que es este. Lo vamos a guardar. Voy a jugar esta tierra girada este turno. No podemos hacer gigante aplasta huesos. No pasa nada. Pero para asegurarme poder hacer, como mínimo, el timaret de malos muertos el siguiente turno. Esa es la razón. Buscaremos pantano con esto. Jugaremos montaña. A ver qué animación hace el Black Lotus. ¿Hola? ¿En serio? ¿No hace nada? A lo mejor si pincha el rival, sí hace algo más bonito. Porque la verdad es que así visto no hace nada. Venga, vamos a buscar, como decía, pantano. Montaña. Qué pena no tener nada para sacrificar el gigante aplasta huesos si lo quitamos. Voy a hacer timar el llama a los muertos. Exiliamos esta tritonina del Cenagal. Y bueno, de momento paciencia. Pues ya digo, una pena el haber mandado hacia abajo este... ¿Dónde fue? ¿El monstruo como armas? Lo mandamos hacia abajo, ¿verdad? Sí. Oh, Pesadilla de Elspeth. Muy buena carta esta. Ahora ya sí. Ya tenemos los ritos del pueblo. Así que los vamos a hacer, yo creo. No es el mejor robo del mundo, pero lo vamos a hacer. Es un buen ataque. Sacrificamos. Espero que robemos la tierra que necesitamos. Y vamos a jugar mana enderezado. Y el Croxa. Vamos a aprovechar el Croxa. Ahora le quitamos una carta de la mano. Porque va a ser un mirror. Él va a llevar Croxas también. O sea, quiere decir, cuando empiece la guerra de los Croxas me gustaría ganarla. Tiene una carta en el cementerio. Nosotros tenemos siete. O sea que la batalla de Croxas está a nuestro favor. Y lo de quitarle el gigante a plasta huesos es porque tampoco teníamos mucha forma de frenarlo. O no me apetecía frenarlo. Podríamos haber jugado espanto de la amargura, el propio gigante a plasta huesos. Pero bueno, el combito, el combito este de reclamar al primogenito más ritos del pueblo está bien. Robas dos cartas extras, haces un poquito de daño. Nos ha quitado el estruendo de aplasta, cráneos. Es raro que nos haya quitado eso. Supongo que nos lo ha quitado pensando que nos está quitando una tierra. Él se ha quitado otro, por cierto. Con nuestro Croxas. Ay, nos exhibe el cementerio. Hay que jugar este Croxas sí o sí este turno. No hay excusa porque si no lo perdemos. Anda. Liliana. Pues nos vamos a descartar una Rankel. Y nosotros. Segunda vez que lo tiro hacia abajo. Podríamos jugar el Rankel y matar esa Liliana. Número de X. O sea, el menos 3 es menos X y menos X. Donde X es la cantidad de cartas en tu cementerio. Él tiene 3. Vamos a salvar el Croxas. Venga, va. Ya se me acaba la mecha de tiempo. Qué rápido, ¿no? Vale, aquí damos su penúltima carta de la mano. Liliana queda viva. Pero bueno, solo con 3 contadores. No nos puede matar el Croxa esta Liliana. Hace menos 4, menos 4, nada más. Y además moriría la propia Liliana al hacerlo. Y perdemos el cementerio. Creo que era lo correcto. Podríamos haber hecho Rankel y haber matado a esa Liliana. Pero es que Liliana tampoco es tan buena. Lo que sí que es bueno es ese buey de ágonas. Ah, nos mató el Croxa igualmente. Tiene 6 cartas en el cementerio. No puede recuperar el buey. Creo que hemos tenido suerte de que el rival no haya enlazado con ningún Croxa. Un Croxa a su favor también nos habría complicado un poco la partida. Nos quita el Rankel, supongo. No, nos quitó el gigante aplasta huesos. Y ahora va a hacer descartar carta. Nos ha quitado... Esto no tiene sentido. Nos tendría que haber quitado la Rankel. Porque la Rankel ahora es con la que matamos su Liliana. Y se rinde. ¿Pero por qué? No habíamos ganado todavía. O sea, es decir, casi seguro que íbamos a ganar. Pero tampoco estaba 100% seguro eso. Porque cuando jugase el buey volví a robar 3 cartas. Y la cosa se volvía a poner un poco a... Igualada, ¿no? Bueno, pues nada. Este es el mazo. Sinceramente creo que no hemos tenido buenas partidas. La verdad nos han salido bastante mal. Aún así, bueno, las hemos ganado. Pero excepto la primera partida. Que me ha quedado una mano que tendría que haber sido Mulligan. Eso lo hemos pagado. Y luego las otras dos. Pues eso ha sido la anterior. Que el rival no ha puesto mucha resistencia con esa IC de control extraña. Ha sido una partida fácil. Y luego esta que se ha rendido... Yo creo que se ha rendido antes de tiempo. Que podría haber aguantado todavía un poquito más. Pero bueno, ahí ha quedado la cosa. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.